El gusto de tenerlo con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, muy bien. Hola, doctor. José González también me acompaña en esta nota. Hola, José. ¿Cómo estás? Bien. Doctor, bueno, a ver, tuvimos conocimiento de esto que se dio el sábado pasado, de la posibilidad de dos sanjuaninos de mejorar la vida gracias al trasplante realizado por una persona en la provincia de San Juan. En realidad, uno se tuvo que trasladar a la provincia de Mendoza, según lo que tenemos entendido, ¿no? Sí, exacto. El donante fue de otra provincia, en el cual la novedad que es justo, bueno, el donante vio compatible con pacientes de acá de San Juan, lo que es el tema de riñón. Así que un paciente tenía un equipo en una clínica privada de Mendoza y tuvo que viajar. Él se hizo toda la logística de traslado, como según dicen las recomendaciones y protocolos del ministerio, por la fase que se encuentra en cada provincia. Bueno, él se desplazó, se realizó el trasplante muy bien y acá el riñón se tuvo que ir a buscar, también con, digamos, toda la gente de movilidad del ministerio. Bueno, agradecer a todas las personas, ¿no es cierto?, que cuando hay un operativo se activa a la hora que sea, al día que sea, y para que se puedan realizar estos trasplantes acá en la provincia. Todo coordinado por ustedes, ¿no? Desde el traslado de los órganos, el traslado de los pacientes, todo a cargo del INAISA. Exacto, la jurisdicción INAISA es el INCUCAE, que es la provincia, que, bueno, el INCUCAE es el ente nacional y cada provincia tiene su jurisdicción. Acá en San Juan se denomina INAISA, que es un instituto de ministerio, y en conjunto con los ministerios de cada provincia se trabaja en red, digamos. Bueno, esta logística siempre es habitual para INCUCAE, porque cuando hay un trasplante en cualquier provincia, los órganos se tienen que desplazar. Ahora, por tema de pandemia, bueno, cada provincia ha montado su estrategia y su logística para que se siga, digamos, con esta actividad, ya que hay varias personas en lista de espera. A nivel nacional son 11.000 personas que están en lista de espera. A nivel provincial son 200 personas que esperan un órgano o un tejido. Doctor, ¿y cómo es este procedimiento, esta nueva forma de la donación y también de los trasplantes en época de pandemia? ¿En qué se ha modificado? Y nosotros habitualmente no se nos han modificado mucho los protocolos porque logísticamente siempre hemos trabajado con vuelos sanitarios, con vuelos comerciales. La parte de movilidad también estaba activa con lo que son las movilidades de gobierno, del ministerio, así que solamente, bueno, hemos tenido que incorporar los elementos de protección y ver las reglamentaciones de cada provincia. Pero todo lo demás, lo que es en cuanto a la esterilidad y todo lo que se necesita para trasladar un órgano a una conservadora, todo eso siempre ha estado vigente. Y ahora con el nuevo testeo de COVID, bueno, eso es lo único que se nos ha agregado. Bien. ¿Ya han estado realizando estas donaciones y también con respecto a la pandemia, ¿se ha podido realizar estas obligaciones de órganos? Sí, sí, exactamente. La provincia, bueno, es un sistema alerta que está activo, está todo el equipo preparado, digamos, para tener un operativo con ablación y trasplante, así que, bueno, se está en alerta por cualquier llamado de institución privada o pública para poder llevarse a cabo toda esta actividad. Doctor, ¿cuántos trasplantes llevamos en el año acá en la provincia de San Juan? En el año llevamos 21 pacientes sanjuaninos que se han trasplantado de órganos. Algunos han sido acá en la provincia, han sido 5 o 6 en la provincia, y los demás han tenido que viajar a otras provincias para recibir el trasplante. Bien, bien. Se han también producido 11 trasplantes de córnea, eso es acá en la provincia, y también trasplantes de médula. Hemos efectuado 7 que han tenido que trasladarse los pacientes a los equipos de trasplante de otras provincias, porque acá en la provincia todavía no hay equipo de trasplante de médula. Y en este caso, los trasplantes, ¿a qué se debieron? ¿De qué órgano, básicamente? ¿Cómo, cómo? No lo escuché bien. ¿De qué órgano fueron los trasplantes que se realizaron en esta ocasión? En esta ocasión fueron renales, fueron trasplantes renales que se producieron acá en la provincia. Y los pacientes que se tuvieron que derivar a otras provincias fueron pulmón, corazón, páncreas y hígado también. En todos los casos, doctor, con pacientes que están en lista de espera nacional, ¿no? Sí, sí, siempre que hay un operativo, el Sistema Informático Nacional, que se denomina Sintra, que es el que regula toda la actividad de donación en el país, cuando uno carga el donante y a su vez relaciona con todos los pacientes que están en lista de espera, saca un listado del más parecido al menos parecido, el más urgente al menos urgente, y en cuanto a ese, se elabora el listado y se va contactando cada paciente para ver si se puede realizar el trasplante. Doctor, ¿cómo nota usted la predisposición de la gente cuando se le plantea la posibilidad de un trasplante, de los familiares particularmente en este caso, no? Y sobre un trasplante, digamos que, bueno, es el último tratamiento médico que existe para seguir, sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, cuando se plantea que ya se han terminado todo el tratamiento médico posible, y lo único que espera para que solucione su problema es un trasplante, bueno, lo termina aceptando, se termina involucrando en este tema, porque por ahí es muy desconocido, si no toca a un familiar o a alguien conocido, uno realmente no se involucra con esta temática. ¿Y al que le toca ser donante? Sí. ¿Y al que le toca ser donante, digo, la familia también lo entiende o ya es más difícil? Y es un poco más difícil, se ha venido avanzando estos últimos años, la ley nueva, la 27.447 ha ayudado muchísimo con respecto a aumentar el índice de donantes en el país, incluso el año pasado tuvimos la tasa más alta que tuvo Argentina, que fue comparado con los países europeos. Entonces, todo esto va evolucionando, obviamente que todavía falta un poco más de conciencia, de información, pero eso se va trabajando año tras año con el apoyo del Ministerio y del Gobierno. Bien, recordemos que esta ley tiene que ver con todas las personas son donantes, algo que manifiesten, lo contrario, al revés de lo que se venía socializando antes. Exacto. Sí, no, no están al revés, digamos, porque antes la ley anterior decía también que todos éramos donantes, pero habría que consultarle la última manifestación a un familiar. Claro. Entonces ahí era donde se confundía la familia, pensaban que ellos tenían que decidir, pero realmente uno de los que consultaba era qué pensaba el difundo con respecto a la donación. Bien, bien. Y en este caso, ¿y ahora? Y ahora, bueno, se le explica a la familia, si no se ha registrado como no, que existe, bueno, la posibilidad de ayudar a muchas vives, que debe respetar la ley, cumplir esta decisión, porque si estaría del otro lado de la vereda, digamos, esperando un órgano, entiende la ley que ellos aceptarían en órgano. Entonces, la idea de esta ley es que, bueno, tomemos información, es una ley que la tenemos que tener presente, así como uno cuando va a renovar el DNI o el carnet de conducir, hay que hacerlo, y bueno, esta ley es igual, hay que tomar una decisión, informarse sobre todo, para tomar una decisión consciente, si nos toca donar o si nos toca recibir, para ver qué vamos a decidir. Incluso en esta pandemia se ha visto la necesidad de la gente que tiene que donar sangre, plasma, para toda esta enfermedad que nos está tocando vivir. Me quedé pensando en eso de que San Juan el año pasado fue la provincia que más trasplantes registró. ¿Esto a qué se debe? ¿Cuál es el análisis que ustedes hicieron, doctor? No, no, el país, digamos, que aumentó todo el índice de donación. San Juan, bueno, es un poco, estamos en la media nacional, pero todo esto viene ayudado por la ley. La ley nueva que tenemos ha mejorado todo este sistema, y más en las provincias más grandes, donde se viene trabajando fuertemente durante años, y se notó el incremento. Y a su vez evoluciona a todas las provincias, porque, por ejemplo, lo que nos está pasando ahora, que hay donantes de otras provincias, compatibles con pacientes de San Juan, y bueno, tocan que se tramplanten acá. Nosotros lo que hacemos es la logística de los traslados, de coordinar que todo esté en horario, a tiempo, y así se realizan los trasplantes y los pacientes sanjuaninos se ven beneficiados. Y recién usted justamente manifestaba la cantidad, la larga lista de pacientes que están en la espera de una donación de un órgano. En San Juan, con respecto a los sanjuaninos, ¿cuántos son? Si se tiene algún dato de cuántos sanjuaninos están en esa lista de espera. Sí, son 189 que esperan un órgano y 20 que esperan una córnea. Son 204 pacientes que están en la lista de espera. A su vez, hay pacientes que se están evaluando, hay 700 pacientes que están en diálisis, 400 que se están evaluando, hay 11 pacientes que se están evaluando para ingresar a la córnea, y así en cada lista, digamos, de cada órgano, hay pacientes que se están evaluando para ingresar a la lista de espera. Por eso es esta lista que crece semana tras semana, mes a mes, y hay que tomar mucha conciencia, ser muy solidario, porque la única forma de trasplantar y que los pacientes dejen esta lista de espera es con el trasplante y con la donación. Porque si no hay donación, no hay trasplante. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien, doctor. Doctor, le agradecemos el diálogo con nosotros, ha sido realmente muy amable, sé que lo esperan varios medios de comunicación, así que lo dejamos libre. Muchas gracias, ha sido muy gentil, doctor, por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por difundir toda esta actividad que es muy importante en estos tiempos de pandemia, que se difunda, así la gente sigue tomando conciencia de lo importante que son las donaciones en general. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muy bien. El doctor Fernando Sarmiento, titular del INAIS en la provincia de San Juan, dando detalles justamente de lo que fue este trasplante que benefició a dos sanjuaninos y que se dio...